Buenas a todos chicos, espero se encuentren bien el día de hoy y hoy traigo la tercera parte de Mario Kart DS. Como ya he hecho el video ya hace como un año de la Copa Champiñón y hace unos meses creo yo o semanas de la Copa Flor, imagino que sigue la Copa Caparazón. Bueno, puedo elegir también la de Plátano, pero mejor uso la Copa de Caparazón. Y bueno, voy a empezar a ver el que tal. Circuito Mario de Super Nintendo. Yo recuerdo que en la Super Nintendo yo jugaba mucho esa pista, aunque no era muy buena la verdad. Aunque sigue siendo buenita la verdad. Vale, y no me gustaba era porque era muy corto. Era muy corto. A ver. ¿Qué me dio esto? Una tortuga roja. Yo siempre le decía tortuga roja. Ay Dios. Desgraciado todo. O sea, ¿y por qué no estoy usando la Nintendo DS? Bueno, para explicar bien. Es cómodo. Aunque yo creo que aquí es mucho mejor, diría. Puedo usar el joystick. Tela 3DS. Vale. Es que no. Es que el cuadro ese no te cubre de caparazones rojos. No te cubre de nada. Vale. Sí, tengo la costumbre con usar la flechita esta que está aquí, no el joystick. Es porque, o sea, es la costumbre. Tengo como ya nueve años usando un DS y no un 3DS. No estoy adaptado a eso. Vale. Dejo eso ahí. Y sigo corriendo. Amigo, ¿cómo que Bowser está aquí? ¿Juan? En serio, fui tan, tan lejos y hasta llegué a ver al último jugador que fue Bowser. Dios. No, no. Granja Mumu de Nintendo 64. Ya, nunca lo llegué a jugar, la verdad. Nunca. Vale. Y arrancamos. Voy a hacer el derrape este, para que la, para que acabe rápido. Porque el video no lo quiero tampoco muy, muy largo. Vale. Y me da una cascara, ¿verdad? Vale. O está pendiente de que me van a tirar para, eh, soltarla. Aunque ya la solté, siempre hablo muy atrasado. Vale. Vale, nos dieron otro y este sí es una cascara, ¿vale? Y ojo, eh, el cartel ese de la meta es el mismo del de Mario Kart 64. El mismo logo de Mario Kart. Vale. Dios, yo voy, yo voy, yo voy, a ver. ¿Cómo voy? Voy bien alejado de Don King Kong, o de todo. Bastante alejado. La última vuelta. O sea, está también, y es corto. No, bye. Ay, por Dios, no. Que es el Power Up que más amo cuando voy de segundo a cualquier lugar. Y el Power Up que más odio cuando estoy de primer logo. Es que las explosiones molestan bastante. Pero bastante. Y listo. Se acabó. Ahora vamos con la otra que... Creo que era de Secret to the Piggy de Game Boy Advance. ¿Cómo es? Esta sí es larguita, la verdad. Ay, no, no deben haber. Eso soy bastante estúpido. Es que yo a veces digo que la... La cáscara de banana o los plátanos sirven bastante porque... Evita que te dé los caparazones. Especialmente el caparazón rojo que es el que más molesta. por eso es que a veces yo espero a tirar un caparazón rojo cuando el otro desea tirar todas las cascas ay, otra vez es que por querer de primer lugar es que me voy para el césped haciendo el derrape le voy a subir volumen porque no tenía mucho a ver yo creo que comparación de las otras pistas bueno, de las otras copas perdón esta es la más corta me llevo 7 minutos grabando y ya voy para la última el último circuito la última pista o sea, es bien corto la verdad el circuito del Wii de Game Boy Game Boy no sé o sea ahí dice la N no sé qué significa yo creo que yo sepa solamente está la Game Boy Color la Game Boy Advance y la Game Boy Normal yo sé que hay más claro pero no me acuerdo del nombre ah, pero este circuito para mí sí era bastante bueno por o sea porque era envuelta también o sea lo tenés que regresar otra vez claro como en todo en todo circuito si me explica en todo circuito tenés que pasar por lo mismo para dar otra vuelta o sea pero yo también me refiero al diseño amigo y si soy retrasado para que tire la la cáscara y banana eso malvado tío por favor ay ahí si no me termina ganando porque si pierdo fue por una tremenda estupidez a ver nice allá voy a llegar a la tercera vuelta ojalá gane porque muchas veces he perdido muchas veces he perdido o a punto de perdón sobre todo a punto de perdón vamos Mario vamos Mario vamos Mario vamos Mario arranca a meter el tubo meter el tubo y listo se acabó vale tuvi bastante sencillo más que la copa vuelvo a decir es muy corto claro me tardé menos porque hice mucho el derrape y así va avanzando más y listo bueno aquí lo dejo adiós vamos 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 ¡Gracias!